¡Fuente! 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 ¡Hola niños! ¡Qué alegría! Hoy es domingo y hoy es la iglesia para niños de esta casa y es un día perfecto para sonreír, para bailar, para divertirnos mucho, para aprender lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy y para agradecer. ¿Tú tienes algo por qué agradecer? Sabes, hay muchas cosas y son demasiadas por las que tengo que agradecer a Dios Pero déjame sacar mi libreta para agradecerle a Dios Y hay tres cosas principales Número uno, quiero agradecer por todos los alimentos tan deliciosos que Dios me ha dado esta semana Número dos, quiero agradecerle a Dios por mi familia y porque estábamos sanos Y número tres, quiero agradecer por la creación Y sabes, el otro día pasaron unas cosas increíbles, vi unos animales increíblemente hermosos Como un león, yo también vi un elefante y también yo vi una jirafa muy alta Y muchos mechitos muy bonitos Y unos pájaros que cantaban increíbles Por eso su palabra dice que debemos entrar a su presencia con acción de gracias Ahora dime, ¿tú tienes algo por qué agradecer? Número uno Número dos Y número tres ¡Guau! ¡Qué increíble! Todo por lo que podemos agradecerle a Dios Sí, Dios ha hecho muchas cosas por tu familia esta semana Así que ahora vamos a darle las gracias a papito Dios Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y a poner manitas de oración Tú vas a repetir después de mí Papito Dios Papito Dios Papito Dios Te damos gracias Te damos gracias Por nuestra familia Por nuestra familia Por nuestros alimentos Por los alimentos Porque eres un Dios bueno Porque eres un Dios bueno Hoy queremos aprender mucho de ti Hoy queremos aprender mucho de ti Y gracias por tu palabra Y gracias por tu palabra Amén y amén Amén Ahora vamos a levantarnos de donde estamos Y vamos a bailar a Dios para poder cantarle y alabarlo Sí, pero antes necesitamos estirar Entonces mano derecha al frente Mano izquierdo al frente Y a la derecha A la izquierda Arriba, 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 arriba Atrás Un poquito corriendo, 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 corriendo Ya, estamos listos Súper listos Ahora vamos a poder cantar Tan, 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 tan alto Que nos van a escuchar hasta el cielo ¿Listos? ¡Vamos! Hoy venimos a alabarte y a exaltarte Dios Así que lo más importante es nuestras vidas Señor que tú eres Dios Todopoderoso Levanta hoy tus manos Y alabalos con todo tu corazón Porque quiere escuchar tu voz He pesado en mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Y el amor no puedo expresar Te seguiré por la templidad Has tenido su voluntad En libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti Soy libre, ser saltado Ser saltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Oh, oh, oh Tú en vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh No hay nadie en tu lugar Oh, oh, oh Este mundo terminará, seguiré hasta el final Hace miedo su voluntad, venga tu reino a ese lugar En ti, en ti, en ti, soy libre, sé saltado, sé saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad ¡Vamos todos juntos! ¡Gloria a Dios, bueno, a ti te necesitamos todo el tiempo, Padre! En ti, en ti, en ti, soy libre, sé saltado, sé saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba ¡Se acaba en ti! Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Es momento de orar a Papá Dios, cierra tus ojos, disfruta de su presencia Cántale con todo tu corazón, porque sabemos Señor que en ti somos más que victoriosos No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará, mi Dios no fallará Dile, mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Dile Papá Dios, confiamos en ti, estamos seguros en ti Dile ahora, hay poder en el nombre de Cristo Hay poder Cada guerra que él pelea ganará Nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminarás, sé cómo terminarás Sé cómo terminarás, yo sé cómo terminarás Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Ahora dile Señor, confío en ti, sé que tú eres Dios todopoderoso Y triunfarás, pase lo que pase Señor, y también confiamos porque sabemos que tú eres en Dios todo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Vamos, levanta tu voz y dile Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Levanta tu voz Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Señor en ti vemos la victoria En ti sabemos Señor que no hay nada que temer Porque tú nos guardas, porque tú vas con nosotros No estamos solos Señor Confiamos en ti Gracias Señor porque podemos adorarte y exaltar tu nombre La gloria sea para ti Amén Y llegó el momento para Nuestro gran libro de aventuras Allí hemos guardado todo lo que nuestro Dios Todopoderoso nos ha enseñado Nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos recordar todo lo que allí está Así que vamos a ver Número 1 Dios es poderoso para salvar Él puede salvarnos en cualquier situación difícil que estemos pasando Recuerda lo que dice el Salmo 68-20 Tú eres un Dios que salva Tú nos libras de la muerte Número 2 Dios es poderoso para proveer Él nos da todo lo que tenemos Mira todo lo que tienes alrededor Todo lo que tienes te lo ha dado Dios Recuerda lo que dice Filipenses 4-9 Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesite Número 3 Dios es poderoso para consolar Cuando estamos tristes o nos sentimos mal Dios siempre está con nosotros para recordarnos su amor y ayudarnos Recuerda lo que dice el Salmo 46-1 Dios es nuestro refugio y fortaleza Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles Número 4 Dios es poderoso para sanar Si tienes algún dolor o enfermedad Dios te puede sanar Él no quiere que sus hijos estén enfermos Recuerda lo que dice 1 Pedro 2-24 Por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados Número 5 Dios es poderoso para defendernos Cuando alguien nos está haciendo daño con sus palabras o acciones Dios puede defendernos y cambiar la situación para cuidar nuestro corazón Recuerda lo que dice Romanos 8-31 Bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hola Lunita Hola Lunita Algo le pasa a Lunita ¿Estás aburrida? Sí, es que la verdad he hecho tantas cosas y ya no sé qué hacer Sí Tengo una idea, vamos a jugar a él, espérame acá Ay, nos está demorando mucho y yo la verdad no soy buena para esperar Aunque Con esto tal vez pueda esperar Listo ¿Qué estás haciendo? Ay, bueno, te voy a decir la verdad Es que tú te estabas demorando mucho y me cuesta esperar Entonces me hice una linda carita feliz Creo que te va a costar mucho quitarte esto Solo tenías que esperar con paciencia Pero bueno, vamos a jugar Traje esto Entonces sigue lo que yo te diga Mira lo que yo puedo hacer Wow, sí, pero estamos haciendo esto Entonces, otra vez ¿Sabías que en el colegio nos enseñaron también a hacer una cosa con dos pasos? Sí Ahora vas a aprender otra Otra vez Pareces una oveja ¿Una oveja? Pero si yo no tengo lana ni hago peje ¿Alguna vez has visto a las ovejas? ¿Y ustedes han visto a las ovejas? No son muy buenas para seguir instrucciones Y pueden meterse en líos muy fáciles Por eso necesitan un pastor A veces las personas somos como ovejas Podemos meterlos en problemas con rapidez Es verdad Necesitamos un pastor En nuestra Superbiblia Hay historias de pastores que cuidaban de sus ovejas Uno de ellos se llamaba David Vamos a ver cuál es la historia ¡Wow! David era el menor de los hijos de Isaí Sus hermanos y su papá no valoraban mucho la labor Pero Dios desconocía el corazón de David Y durante mucho tiempo, cuando era joven David era el encargado de cuidar las ovejas de su padre David tenía que levantarse muy temprano Para sacar a las ovejas a comer pastos buenos Él debía estar pendiente Para que las ovejas no fueran a comer hierbas venenosas Porque podían morirse Él tenía un palito Con el que ayudaba a llamar la atención a esas ovejitas Que les gustaba ir a comer pastos que no eran buenos También las llevaba a tomar agua que fuera pura, cristalina y fresca No podían tomar cualquier agua de charco Porque seguramente sus pancitos les iban a doler Él cuidaba a las ovejitas Aplicándoles aceite en su naricita Para que las moscas no las picaran y pusieran sus huevos dentro de su nariz Las sacaba a dar paseos por el campo Para que se divirtieran Pero habían caminos que eran peligrosos Porque podían llegar lobos feroces que querían robarse las ovejas Podían aparentar ser muy amigables Pero se las iban a robar Entonces, David era un pastor muy valiente Y con su palo perseguía a los lobos feroces Si lo atacaban, los tomaba por la boca y los golpeaba muy duro Para defender a sus ovejas Cuando llegaba la noche Las volvía a llevar a su casa Para que pudieran dormir seguras en su establo La función del pastor Era guiar a las ovejas Para que se mantuvieran con vida Pudieran comer los mejores pastos Beber la mejor agua Y descansar Así como David es un pastor de ovejas Nosotros también tenemos un pastor de personas Jesús es el príncipe de los pastores Y Él nos guía por un buen camino Dios nos puede guiar Nosotros debemos escuchar su voz Para ir por el camino correcto Y así como Él nos guía Si nosotros nos apartamos Él nos va a traer al camino correcto Dios es todopoderoso para guiarnos Hola niños ¿Cómo están? ¿Qué tal les pareció la clase del día de hoy? A mí me pareció que estuvo genial Debemos recordar que Dios es todopoderoso Para guiarnos Bueno El día de hoy Les tengo un reto Deben descubrir Qué personaje soy el día de hoy ¿Se les ocurrió alguna idea? Está bien Les voy a dar pistas Hay un personaje De una película de Disney Que hace así Caca ¿Sabes quién es? Bueno Está bien Te voy a dar otra pista Hay muchas películas Donde salen un grupo de niñas A vender galletas Ok Tal vez está un poco difícil Está bien Te voy a decir yo El día de hoy Estoy disfrazada Como una guía exploradora ¿Te gusta? Bueno Las guías exploradoras Nos gusta cumplir muchos retos Pero para cumplir esos retos Debemos tener a nuestro capitán Sin embargo Mi capitán no está el día de hoy Pero nos dejó una tarea Súper importante En un mapa Pero Ahora no sé dónde lo dejé ¿Lo ven en algún lado? Aquí está Este va a ser el mapa Del día de hoy ¿Tú sabes para qué sirve un mapa? Bueno Te voy a explicar el día de hoy Los mapas sirven Para que tú puedas llegar al tesoro Y tienen una serie de pistas Para que tú las puedas seguir En orden Pero entonces Este mapa es para las guías exploradoras ¿Pero sabes qué mapa nos dejó Dios? Muy bien La Biblia Pero tampoco sé dónde la dejé Hace mucho tiempo no la encuentro ¿Ustedes la ven? ¡Ay! Aquí está Siempre pierdo las cosas Bueno El día de hoy Vamos a ver el mapa más importante Que Dios nos ha dejado Es muy, muy importante Que recuerden Que debemos estudiarlo muy bien A profundidad Para que podamos encontrar Todos los tesoros Que Dios nos ha dejado acá Para aprendernos el versículo Del día de hoy Debemos buscar unas pistas Que nuestro capitán Dejó en este mapa Y poderlo buscar en la Biblia La primera pista Es que está en el Nuevo Testamento Recuerda que hay dos testamentos El Antiguo Y el Nuevo Lo vamos a buscar en el Nuevo Y la otra pista Es que en el libro específico Donde debemos buscarla Tiene el nombre Con J ¿Sabes nombres con J? Eh... No sé... ¿Josué? 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 Yo creo que es Juan Así que vamos a buscar Juan Capítulo Creo que no me acuerdo Cómo se dice este número Vamos a contar hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Exactamente El número diez Será el capítulo Que vamos a revisar El día de hoy Y vamos a buscar Un versículo Muy específico Que es el veintisiete El dos Con el siete Bueno, entonces Nos vamos a aprender Los versículos Recuerda Que si tienes de dos A cinco años Te vas a aprender Esta parte del versículo Y dice así Mis ovejas Me siguen Porque conocen Mi voz ¿Se lo aprendieron? Está muy fácil Vamos a hacerlo otra vez Mis ovejas Me siguen Porque conocen Mi voz Súper bien Lo hiciste Excelente Ahora Si tú tienes Más de cinco años Vas a repetir El versículo De la siguiente forma Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen ¿Listo? Está muy sencillo Y nos vamos a aprender El versículo Con nuestros papás Ahora Junto con tus papitos Vas a buscar El link Que está en la parte de abajo Y ahí encontrarás Actividades específicas Para tu edad Recuerda Las edades De dos a cinco años De seis a nueve años Y de diez a doce años Y también Debo recordarte Que hay otro link Donde podrás encontrar Actividades diarias Y así crecer En los principios bíblicos Todos los días Recuerda Que te amamos mucho Y te extraño Demasiado Extraño Poder abrazarte Sin embargo Nos vemos el próximo domingo Y por el momento Les mando muchos besitos Y abrazos virtuales